Escucha, esto es Marcelo Agüero Báilalo Tú sabes bien que no fui yo Y puso dudas a este amor Y que fui creciendo entre los dos Sabes muy bien que no jugué Y que tampoco te fallé Toda mi vida te entregué Si fuiste tú la que jugó Y tengo todo este amor Ahora no vengas a llorar Con todo esto me cansé Solo te quiero perdonar Pero lo nuestro no va a más Deja ya de llorar Ya no quiero compartir tus besos Eso que te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar Para Didan, Mateo y Bautista Los amo Tú sabes bien que no fui yo Y puso dudas a este amor Que fue creciendo entre los dos Sabes muy bien que no jugué Y que tampoco te fallé Toda mi vida te entregué Si fuiste tú la que jugó Y quiero todo este amor Ahora no vengas a llorar Con todo esto me cansé Solo te quiero perdonar Pero lo nuestro no va a más Deja ya de llorar Deja ya de llorar Ya no quiero compartir tus besos Eso que te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar Nadie como yo vas a encontrar Nadie como yo vas a encontrar Eso que te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar No me quiero perdonar Si te pasa por tu lugar Porque tú, 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 tú ¿Qué te pasa por tu lugar? ¡Vale todo este amor! No te quiero perdonar ¡Vale todo este amor! Gracias por ver el video.